La Administración Municipal anunció un nuevo alivio tributario para los comerciantes de Andes y es que durante los próximos tres meses podrán acceder a descuentos de hasta un 40% en sus impuestos de industria y comercio. La idea es que estos descuentos en este momento son transitorios, van alrededor de tres meses. El año pasado tuvimos incentivos desde el Gobierno Nacional y se aplicaron aquí en Andes que fueron incentivos para el impuesto predial. En este caso es para nuestros comerciantes, para industria y comercio. El descuento aplica solo para los comerciantes que están al día con este pago hasta el mes de mayo. Entonces tenemos que pensar en esos comerciantes que han sido juiciosos al día de hoy, pero la invitación se abre para que todos se pongan al día porque se tiene pensado seguir trabajando en el tema de descuentos y de incentivos para nuestros comerciantes que, por supuesto, sobre todo los que se han visto más afectados, como bares y cantinas, como tiendas mixtas. La invitación desde la Administración Municipal es para que los comerciantes aprovechen este descuento con el que se espera subsanar las pérdidas generadas durante la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!